Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en una nueva semana con un nuevo tema. Las aleaciones. Las aleaciones es una mezcla. Ya vimos las mezclas, los tipos de mezclas, y las aleaciones corresponden al grupo de mezclas homogéneas. Hoy vamos a aprender qué son las aleaciones y sus características. Las aleaciones son mezclas homogéneas, formadas por dos o más componentes sólidos, por lo general metálicos. Se fabrican fusionando las sustancias, mezclándolas y luego solidificándolas. Las propiedades de las aleaciones son distintas de los componentes por separados. Se comportan como si fueran una sustancia única y tienen muchas aplicaciones en nuestras vidas cotidianas. Ahora vamos a ver las propiedades. ¿Cuáles son? Presentan brillo metálico, alta conductividad y térmica. No tienen una temperatura de fusión única. Depende del tipo de aleación y de metales que estemos utilizando, van a variar su temperatura de fusión. Algunos ejemplos de aleaciones encontramos muchos. Acá seleccionamos los más conocidos y lo que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Son El oro blanco es una aleación formada por oro y algún metal blanco, como el níquel, el magneso o el paladino. Esta aleación es muy utilizada en joyería, como en anillos, relojes o pulseras. El bronce es una aleación formada por dos metales, cobre y estaño. Se utiliza para fabricar gran cantidad de objetos, como manijas, llaves, instrumentos musicales o esculturas. El latón es una mezcla de dos metales, cobre y zinc. Se utiliza, entre otras cosas, para fabricar estructuras de barcos, instrumentos musicales, elementos de cerrajería y monedas. El acero es una aleación que contiene hierro, carbono y algún otro componente, como el cromo. Se utiliza para fabricar ollas, cubierto, máquinas industriales y parte de electrodomésticos. La alpaca es una aleación de zinc, cobre y níquel. Tiene aspecto plateado y, entre otras cosas, se la usa para joyería, fabricación de instrumentos quirúrgicos y vajilla. El titanio es una aleación muy importante en la medicina. El titanio es de color plateado, grisáceo. Hoy en día es una de las aleaciones más utilizadas en la medicina del titanio, por todas sus características y beneficios. Bueno, ahora vamos a recordar lo que aprendimos hasta ahora de las mezclas. Recordamos que en las mezclas tenemos dos tipos, las homogéneas y las eterogéneas. Las homogéneas no podíamos distinguir sus fases a simple vista, y las eterogéneas podíamos distinguir a simple vista sus diferentes fases o con ayuda de un microscopio. Dentro de las mezclas homogéneas podíamos encontrar las soluciones y las aleaciones que hoy aprendí, que en su mayoría son metales. Espero que hayan podido comprender, si no, cualquier duda ustedes nos consultan a través de los mensajes. Ya saben que estamos a su disposición todos los profes, queremos que ustedes nos consulten cuando necesitan algo. Los queremos mucho, nos vemos la semana que viene. Besitos, chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias!